Arranqué con la carrera de desarrollo front-end. Los elegí porque me quería meter más en el mundo de los datos y de la programación. Conocí UX UI gracias a Coder House. Recomiendo mucho Coder House porque los cursos que tiene son intensivos. El sistema de tutores está buenísimo, yo recurrí un montón a ellos. Laboralmente la verdad me ayudó un montón. Hoy en día estoy trabajando de community manager. Pude empezar a laburar con datos en un par de trabajos de consultoría. Tiene muy buena repercusión Coder y doy fe que es real. ¡Gracias!